Pues el ascenso creo que tiene que ser lo antes posible por evitar miedos por evitar tensiones por evitar que surjan dudas de última hora recuerda por ejemplo la última jornada como cuando parecía que todo estaba hecho pierdes contra el Córdoba el propio Sporting de Gijón pierde en casa contra el Barcelona B el Huesca le cuesta sacar un punto contra el Alcorcón es difícil esta recta final todos quieren ganar y cuanto antes tengas el ascenso mejor bueno castellón pues yo lo tengo muy claro yo lo siento mucho pero quiero que el rayo vallecano ascienda en la próxima jornada es decir ante el lugo en el estadio de vallecas así que esta jornada pues bueno lógicamente quiero que gane el rayo vallecano y quiero que gane el Sporting pues hombre yo creo que casi da igual el lugar casi da igual el momento pero que sea lo antes posible para evitar vivir momentos de tensión el resto de la temporada puedo estar de acuerdo que ascender en casa es más bonito obviamente no eso yo creo que nadie lo puede discutir pero no vaya a ser que se te complique la recta final de temporada quedarían dos partidos si asciendes este domingo en Alcorcón ya estaría hecho y nos quitamos de problemas porque a falta de dos jornadas si ocurre eso pues prácticamente estaré ser una hecatombe no también el rayo vallecano no logrará el ascenso no igualmente lograr la victoria a pesar que la de tu rival el ascenso estaría más cerca no quiere decir ni mucho menos otra cosa es que el rayo perdiera y ganar el Sporting que esa situación ni mucho menos la afirmaba y además imagínate lo bonito que sería que te hicieran el pasillo en Vallecas no como un equipo de primera división no sé si alguna vez ha tenido lugar no lo recuerdo pero ya que el lugo haga pasillo al rayo vallecano como equipo de primera división probablemente ha pasado alguna vez sería muy bonito verdad y sería una fiesta Vallecas no habría tensión sería un partido para disfrutar para divertirse para gozar y no para sufrir que no sabe lo que puede pasar pero lo dicho sobre todo porque creo que hay que ascender en el estadio Vallecas hay que ascender con toda la gente que toda la gente lo pueda disfrutar ya vemos todo el lío que ha habido en Alcorcón y yo creo que qué mejor no pasaría nada ni mucho menos si hoy gana el Sporting así que si no vivirlo con la gente vivirlo en el estadio yo creo que muchos rayistas firmarían eso